Quiero en esta tarde decirle lo siguiente, hay un eslogan bastante viejo que dice que lo bueno, que lo bueno, que lo bueno, que lo bueno, Alfredo sigue y sigue. ¿Saben por qué? Porque lo ha hecho bien. Y muchos no han entendido la forma de gobernar de Alfredo Martínez, porque Alfredo no se quedó en la élite, porque Alfredo no se quedó en el aire, porque Alfredo bajó a los barrios que necesitaban, barrios que tenían años. Que por ahí no cruzaba la mano amiga. Un alcalde que se sienta día tras día escuchar a los compañeros, que los fines de semana para él son para las comunidades. Eso era lo que el pueblo pedía. Eso era lo que la gente de abajo quería. Una persona que le prestara atención. Y en este tiempo de gestión que lleva Alfredo Martínez, eso es lo que él ha hecho. Alfredo Martínez, ha ido a esas comunidades y se las conocen todas. Y cuando le dicen, la calle tal, yo la camino, yo la conozco. Porque cuando fue diputado, en sus tres periodos, también se dedicó a conocer el barrio y a la gente. Y hoy mucha gente, por eso no entiende cuál ha sido el trabajo de Alfredo, dedicarse a mejorar esa deuda social que hay en nuestras comunidades. Yo valoro el trabajo de Alfredo, porque ha llegado a los barrios donde la gente lo quería, donde necesitaban esa mano amiga. Gente que desde por la mañana hasta acotarse, lo que respiraban era polvo, que se levantaban y tenían miedo de que lloviera, porque era más el agua que había dentro de sus hogares que la que estaba en la calle. Gente que hoy lo aplauden, que hoy le siguen, porque él no le ha preguntado, ¿De dónde vienes y para dónde vas? Simplemente, ¿Cuál es el problema? ¡Que lo vamos a resolver! Finalizo mis palabras diciéndole a ustedes, que hoy vendrán mucho a decirle muchas cosas, Pero usted escuche, preste atención, pero fíjese y recuerde que ese hombre es de nosotros, es de la TRE, es de aquí y lo está haciendo bien. Y si lo está haciendo bien, que siga Alfredo Martínez, cuatro años más.